Quiero mandar un saludo especial para alguien que está enamorado de mí, que ahora mismo está en Estados Unidos, un enamorado, pelotero. ¿Pelotero? Sí, se fue para Estados Unidos, lo firmaron allá, subieron, no voy a decir hasta dónde subieron, pero subieron. Mando un saludo para él, un beso, que me manda mensaje cada cinco minutos. Pobre muchacho, me tiene loca. Enseñame ese material cineasta, a ver, enséñame ese play, a ver quién es que piensan en tirar unos hitters o dar un home run. Déjame ver el outfield, por detrás, el outfield, el outfield, el outfield. Yo creí que era pinche. Sí, desaforarse, desaforarse, exacto. El outfield, oh, y el infil, por delante, el outfield y el infil. Para que ustedes me siguen, para que ustedes me siguen siempre en Twitter, arroba Julia Aplatanada, así mismo estoy en Facebook, Julia Aplatanada. Y para los vagos, como yo siempre digo, que no quieren entrar a Facebook, o no tienen, eh, de enero, o en la de que para Vivipin, para recargar su internet, entra a Vivipin. Entonces, marcan 2, 19, 3, 14, 60. Entonces, me mandan saludos, los comentarios, todo lo que viene a la mente. Pero no me mandan las fotos, recoyó. Gracias. 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 Gracias.